¿Qué espero de la nueva constitución, si se va a hacer una nueva constitución? ¿Qué espero de una nueva constitución, si es que hay una nueva constitución? Bueno, lo ya he dicho desde el punto de vista de la contraloría. De la contraloría, eso sí, pero como ciudadano, digamos. Pero como ciudadano, me parece, como ciudadano contralor diría yo, porque creo que puede ser un poco difícil desligarse también. Yo creo que tiene que haber, se habla mucho de derechos sociales, cosas de ese estilo que deberían estar consagradas, pero yo creo que sí hay algo que debería estar establecido, es, no sé si el derecho, pero sí como principio que exista la buena administración, el derecho a la buena administración. Yo creo que eso está muy al debe hoy día respecto, y eso ha frustrado mucho las expectativas de los ciudadanos. Yo creo que como autoridad uno tiene que comprometerse a lo justo, a lo que puede hacer, y dar cuentas de eso, y no elevar demasiado el estándar, porque si no lo que se está produciendo siempre es una expectativa no cumplida. Me imagino que generar esas expectativas sirve para ganar elecciones, pero después la frustración es muy grande, eso genera desconfianza, la desconfianza del caldo de cultivo para la corrupción, y eso yo creo que nos ha jugado muy en contra. ¿Te advierte una inflación de expectativas actualmente respecto a la Constitución? Sí, claro, hay personas y uno conversa con gente que piensa que los problemas se van a solucionar con la Constitución, o todos ellos. La Constitución lo que va a marcar es otras reglas del juego, eso es lo que va a hacer, pero no necesariamente va a cambiar de un día para otro las condiciones de vida de las personas. ¿Y usted cree que eso puede crear frustraciones importantes? En el corto plazo va a generar frustración seguramente, por eso sería bien importante una labor pedagógica para decir, bueno, la Constitución es esto, es un acuerdo nacional de cuáles son las reglas del juego, esta es la base sobre la que nos vamos a regir en los próximos años, pero en realidad eso no significa que no haya que seguir trabajando, pagando los impuestos, cumpliendo las reglas. Usted habló de inflación de expectativas, pero ¿qué es lo que sí usted esperaría de una nueva Constitución? Uy, yo básicamente lo que sí esperaría es que sea efectivamente ese acuerdo nacional que nos sirva por los próximos 50 años, por lo menos, porque no podemos tampoco permanentemente estar discutiendo cuáles son las reglas por las cuales nos vamos a regir como sociedad. ¿Y usted cree que hay clima para que se llegue a ese tipo de acuerdo en Chile hoy? Supongo que los políticos tendrán la suficiente madurez para llegar a eso. ¿De verdad? ¿De eso? Supongo.